La subsecretaria lo trajo a la murga hoy, así que estamos con todo. Queríamos hacer un informe sobre nuestra última visita que tuvimos en Buenos Aires, sobre algunos de los proyectos que estamos desarrollando o intentando desarrollar, que veníamos ya trabajando con Nación, en primer lugar hubo algo sobre la INOSA, que es el proyecto de la red local. Tenemos también la semana próxima pasada, nos confirmaron ya ese proyecto de préstamo para municipios, para realizar distintas obras, así que por 150 millones lo acaba de otorgar el Banco Nación, luego de muchos trámites, pero objetivo cumplido. También en la jornada de ayer tuvimos la firma del convenio Marco, que creo que es lo más importante, con la empresa que ha sido adjudicataria de la convocatoria que hicimos para poder comenzar con ese tan ansiado Parque Solá. Esta empresa que es de San Chafé, esto es para nosotros muy importante, porque es una obra que a priori tiene 629 millones de pesos, seguramente que la llegaron cerca de los 700 una vez finalizada, pero era lo que habíamos planteado hace mucho tiempo, de ir generando los distintos tipos de energía aquí en nuestra localidad. Es algo que no es barato y tiene una mayor relevancia, porque es el municipio de sus propias arcas va a financiar completamente este proyecto. Es decir, que hay pocos municipios en el país que pueden hacerlo con su propia caja. Es una tarea no fácil, pero que estamos dispuestos a avanzarlo. Y además tenemos otros proyectos que nos quedaron ahí para firmar el acuerdo Marco, como es con el Ministerio del Interior, que va a ser el de Unantrafic para discapacitados con capacidades diferentes y también la de un camión compactador para servicios públicos. Ya está para licitar la construcción del centro de día infantil por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es una obra que ronda los 80 millones de pesos. También ingresaría en los próximos días. Esto es una noticia muy buena porque el Ministerio de Educación de la Nación ha acelerado los pasos en cuanto a la concreción de la construcción de la Escuela Técnica que tenemos aquí, que está bajo la responsabilidad académica de la UTN. Un proyecto muy ambicioso, pero están apurando para ver qué etapas comenzamos en la construcción. Creemos que en dos o tres meses estará visitado y ya estaremos plantando los primeros ladrillos para esta escuela. Esto es una obra también de envergadura. Por eso estamos visitando a las distintas empresas que trabajan con nosotros y que tienen una responsabilidad social a nivel importante. Podemos ir por lo que significa IPF, lo que significa Pampa, que es una de las empresas que está trabajando en el concluyo y que están contribuyendo de alguna u otra manera para que esto se pueda revitalizar en el corto tiempo. Así que eso es a gran terrasgo lo que pudimos lograr.